Hola chicos de Todo Motor, este 26 de junio los invitamos al Rally Andahuaylas 2015, los esperamos. Bueno, sí, agradecerte por la oportunidad y ya tú tienes la experiencia de haber participado en el 2013 en el evento que hemos organizado como la final del Rally Nacional. En esta oportunidad vamos a mostrar nuevos escenarios y como ya con la anuencia del Presidente de la Federación, es muy probable que la final del Rally Nacional de este año se haga en Andahuaylas. Yo creo que el día de hoy ese objetivo ha tenido este lanzamiento y creo que lo estamos logrando, esperemos ultimar los detalles y los pilotos que vayan a correr en esta oportunidad tendrán una ventaja adicional, ya que la final del Rally Nacional desde 2015 se va a Andahuaylas. Hasta el momento tenemos 38 pilotos que nos han confirmado su presencia, tenemos programado el día viernes 26, va a ser la partida simbólica en la Plaza de Armas de Andahuaylas a partir de las 4 de la tarde. El día 27 empezamos la competencia con 6 especiales fuera, empezando de Talavera hacia Huancaray, con 3 especiales en Huancaray donde se va a realizar el Parque de Asistencia y para la segunda etapa que es de Huancaray vamos a ir hacia la zona del aeropuerto ya que una oportunidad se corrió para llegar hasta el Puente Colonial. En horas de la noche, a partir de las 7 de la noche, el día 26 tenemos nuevamente dos especiales de Rally Nocturno en la zona de Óvalo del Niño hacia Poltoxa y el día 28 tenemos la competencia hacia la zona de Pacucha. Tenemos dos especiales por la zona del Óvalo del Niño a Poltoxa, de Poltoxa, vamos en enlace hacia la zona de Champajocha, Argama, Ramal de Pacucha, eso se va a repetir en dos oportunidades y en horas de la tarde tenemos dos pruebas de super especial en el Estadio Los Chancas donde esperemos tener toda la concurrencia de la afición andahuaylina. Una fecha más que queremos estar presentes este año, tú sabes que en los Joiner tratamos de estar presentes en todos los campeonatos que se pueda, hemos tenido la gentil invitación de nuestros amigos andahuaylas, tuvimos la oportunidad de estar ahí en el 2013 para la fecha del Nacional que se corrió que fue la verdad espectacular, creo que tenemos muy buen recuerdo los que fuimos en esa oportunidad, entonces, nada, teníamos tres cupos para esta vez y hemos conseguido tres buenas duplas, yo creo que la pelea va a estar asegurada, va con nosotros Alfredo Neuhaus, que va con mi copiloto Jimmy Loaiza con el que estoy corriendo actualmente el campeonato del Automóvil Club Urbano, está yendo Diego Rodríguez con Luis Montalvo, que es su primer año participando en el tema de Joiner y quieren ganar experiencia fecha a fecha, van haciendo un muy buen performance, además se han demostrado los tiempos, la carrera pasada y bueno, yo en esta oportunidad voy con Osvaldo Carbone en preparación para lo que es Camino del Inca, que vamos a ir juntos este año y nada, vamos a tratar de hacer kilómetros juntos y ganar un poco de experiencia, ¿no? El cariño de la gente ahí en Aguaylas es increíble, la verdad, mucho público que va a ver la carrera, las partidas simbólicas y todo el cariño de todos ellos es increíble, le ponen mucho énfasis, mucho entusiasmo también en el tema de la organización. Bien, 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 estamos con el auto nuevo, vamos a ir a estrenarlo a Aguaylas con un Honda, con motor K20, así que bien, vamos a comenzar el segundo semestre con todo y a comenzar en Aguaylas con el pie derecho, hemos pasado por ahí en Caminos del Inca 2013-2014, nos trasladaron muy bien, así que ahora vamos a regresar. Conocemos la afición de provincia, nos encanta, la verdad que la gente es muy cálida y todo bien, siempre hay buena onda en esa zona. Amigo de todo motor, la verdad que contento de estar acá en esta conferencia de prensa, de una carrera tan importante, de un parque automotor tan fuerte como ese Club de Apurímac, me encuentro con el señor alcalde Campos, que es un deportista, un buen vecino y que se preocupa por su ciudad y que se conozca a nivel nacional. Yo soy convencido que Apurímac, especialmente Andahuaylas, que es la ciudad más pujante que tiene el departamento de Apurímac, va a dar mucho que hablar con esta carrera, hay innovación que nuestro señor presidente del Club de Base Andahuaylas está haciendo recordar al Codazur de Huancayo, que ahora le está poniendo su firma con esos Super Prime nocturnos, toda esa gente brava que le gustan las carreras, seguramente vendrá la gente de Chinchero, de Uripa, de Ocobamba, y yo pienso que hace una carrera muy bonita. Yo creo que el primer parque automotor, después del de Lima, o ya creo que ya le está pegando, es el parque automotor que tiene Apurímac. Un saludo para todos los amigos de Todo Motor, y para todo el Perú en especial, y invítale, creo que nosotros no solamente ofrecemos, hay una propuesta muy interesante para que toda la población en su conjunto peruana y todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país nos puedan visitar y también ver este paraje turístico que es tan importante, los chancas, y ofrecerle nuestra gastronomía típica, igualmente nuestro corredor turístico, como es una hermosa laguna que tenemos, lo que está cuarto de hora de Andabuela, que es la laguna de Pacucha, pero queremos nosotros incentivar este corredor turístico entre las regiones de Ayacucho, Andabuelas, Abancay y también Cusco, que para nosotros sería muy interesante ahora en la actualidad. Los invito, nos vemos con todos ustedes, con Todo Motor, y ojalá que ustedes puedan estar y llevar este acontecer al país entero, que es una fiesta muy bonita, muy hermosa, y que todos los pilotos nacionales van a estar en la ciudad, obviamente, de Andabuelas, dándoles alegría y regalándoles tan regalo por este aniversario, por este 190 de creación política como es Andabuelas, Apurímac.